CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 18 porque el bienestar de toda la creación se debilitó excepto la poderosa y secreta protección de Dios para todos ellos. Aludo pues a dos tipos de gente que no le reconoció y que pueden estar representados por dos personas. Una fue Pilato y el otro San Dionisio de Francia, que en aquel tiempo era pagano. San Dionisio de Francia fue habitual en la Edad Media, puesto que la confusión entre Dionisio, el ario pajita, que fue convertido por San Pablo y está en Hechos de los Apóstoles 17 versículo 34, el escritor griego anónimo de los siglos 5 y 6, y además también fue gran teólogo místico conocido como el pseudo Dionisio, y San Dionisio, que fue primer obispo de París y patrón de Francia. En aquel tiempo Dionisio, del cual acabo de hablarles, era pagano, pues cuando éste vio tales prodigios y maravillas y las tristezas y aflicciones que entonces sucedieron, dijo, o el mundo está llegando a su fin, o aquel que es el creador de la naturaleza está sufriendo. Lo que le llevó a escribir sobre el altar, éste es un altar al Dios desconocido. Y Dios en su bondad, que hace que los planetas y los elementos funcionen según su naturaleza, tanto para los bienaventurados como para los reprobos, en aquel tiempo, quiso retirar esa función. Y así sucedió, que quienes no lo reconocieron, sufrieron también en aquel tiempo. Así fue como nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros, y todos nosotros estamos con Él en ese sufrimiento, y lo estaremos, hasta que alcancemos su beatitud, como más adelante diré.